Bueno, y nosotros continuamos aquí, allá en el estudio. Muy buenos días y gracias por la transmisión. Estamos nosotros preparando este gran programa con este grupazo que es La Decencia y que vamos a invitar. Invita aquí a la gente porque vas a tener gran música. Ah, claro que sí, que se jane por acá para los delfines, acá sobre la calzada Independencia. Recuerda que aquí estamos. ¿Algún saludo, mi muchacho? Saludos para toda la gente que nos apoya, que apoya al Grupo La Decencia. Esperen nuevos temas y que nos apoyen con nuestro tema, como le digo, que está en Radio Soirita. Ay, no más. Bueno, pues ahí estamos. Volvemos al estudio. Gracias.